Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien. Y bueno, vamos a comenzar aquí rapidito con un diseño utilizando dos de los acrílicos que les mostré en el video pasado. Estos acrílicos vienen en una colección nueva de los productos Bambobie. Yo ya los estuve mostrando color por color en el video anterior, así que creo que están súper enamoradas de esa colección. Y ahora les voy a mostrar cómo quedaría un decorado con esas bellezas. Primero estoy comenzando haciendo una almendrita en esta uña con el cover share de los productos Bambobie también. Obviamente aquí tenemos que asegurarnos que la sonrisa esté muy derechita, que tenga el grosor necesario, porque acuérdense que la almendra ya no la vamos a encapsular. Con una perlita más voy a terminar de formar lo que es mi ápice y la altura que va ahí, pues para terminar esta almendra. Y bueno, esta es la forma más fácil de hacerla, es como se me hace a mí más fácil de hacerla. Y bueno, pues espero que lo puedan recrear. Y si no, hay muchos más diseños que pueden hacer. Voy a utilizar este color y este otro que me encanta. Aquí en cajita de información les voy a dejar los detalles y los nombres correctos de estos acrílicos que yo escogí. Voy a meter primero este cafecito en todo lo que es el área de sonrisa y en castres aquí, pues para que se vea muy profundizada esta sonrisa. Y después voy a poner este otro tono que está súper hermoso en toda la punta, también difuminándolo hacia la punta, pero dejando ver ese sombreado que dejamos en área de sonrisa. Después de eso, sin dejar que seque la decoración que estamos poniendo, vamos a aprovechar esa humedad para poner algunas florecitas. Ustedes saben que esto de las flores no pasa de moda nunca ni en cualquier temporada y las podemos usar en cualquier diseño que queramos. A mí me encantó para ponerla aquí. Me encantó también este color, esta decoración para estas temporadas y pues las florecitas no le caen mal. Aquí vamos a poner, después de eso, una bisutería que yo quiero encapsular ahí. Acuérdense que esta bisutería no está tan gruesa, no está tan estorbosa, tan alta y la podemos encapsular, así que va a estar súper bonita. Yo la voy a poner ahí más o menos a ver cómo se ve y después puse un poquito de resina para estarla pegando y pues queda súper bonita. Voy a poner un poquito más de resina, lo que es aquí en unos laditos, para poner algunas, no sé, como algunos puntitos más de bisutería. Esto se ve muy muy bonito, la verdad le da un detalle muy bonito, aunque no necesita, pero entre más detallitos le pongas es como más así como que tendrá, que cómo se ve, se ve tan hermosa. Me encanta a mí meterle distintas cositas de decoración y ahora pues nada, súper fácil y tan sencillito que vamos a encapsular con el acrílico crystal clear de la misma línea. Ponemos la perlita en el centro y después la llevamos a encastres para reforzar muy muy bien esa área. Acuérdense que cuando nuestra uña tiene almendra, pues tenemos que reforzar muy bien los encastres con el encapsulado. Después de eso, con una segunda perla, vamos a darle grosor a todo lo que es nuestra punta y pues esperamos un poco que seque para después limar. Miren qué belleza, ahí quedó ya. Ahora sí vamos a limar. Yo estoy utilizando una lima Heller Beauty 100, 180, 2 en 1. Y pues vamos a aprovechar al máximo estas limas que vienen 2 en 1 porque si está muy grumosa tu uña, pues utilizas el lado 100 y ya sabes que en área de cutícula y laterales bajos o laterales podemos utilizar el 180 que es más finito. Mira cómo quedó súper hermosa, súper súper bonita. Me encantó. Esto es lo que puedes hacer con... Fíjate, yo utilicé solamente dos acrílicos de esa bella colección. Así que imagina todo lo que tú puedes hacer con todos los colores. Vamos a utilizar ahora el Diamond Topcoat LR Beauty para darle ese final, ese brillo, esa magia que es aquí donde lo notamos. Mira, vamos a acercar un poquito más la cámara para ver ese brillo del Topcoat. Está súper hermoso, duradero y pues no me dejas mentir. Varias de ustedes ya lo tienen. Así que pues nada, lo ponemos, curamos en lámpara 60 segundos y miren qué belleza. No te puedes perder de tener en tu colección este Diamond Topcoat LR Beauty Professional. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!